Laura Huarcayo, hace meses que ella anunció su separación del empresario Dimitri Caragunis y Sebastián Monteguirfo, este actor, anunció hace el primero de marzo que estaba separado de su esposa, anunció su separación. Nosotros hemos recibido, como siempre recibimos, información de que ellos dos estarían saliendo juntos y teniendo un romance, así que nuestra investigación dio algunos frutos. Los hemos visto en unas situaciones, regresar juntos, entrar al mismo edificio, él se estaciona su motocicleta detrás del Mini Cooper, que es un carro que tiene ella, o detrás de la camioneta que ella tiene, en el edificio de Miraflores, donde ambos se quedan, pernoctan en la noche. Entonces, son situaciones que ustedes van a ver ahora y saquen sus propias conclusiones. También tenemos unas imágenes donde los han fotografiado en un restaurante muy concurrido, donde aparentemente ya no se ocultan, van a comer juntos, como lo pueden hacer dos amigos. Pero la situación de los dos, de separados, y esto de entrar medio misteriosos a este edificio, es lo que nos hace sospechar aún más de que algo se traen entre manos. ¿En qué momento se podrían haber cruzado los caminos de la conductora Laura Guarcayo y este actor de telenovelas y películas lorchas, Sebastián Montegilfo? Y es que en dos oportunidades, nos hemos ganado con situaciones que, por decir lo menos, nos hacen sospechar que algo se cocina entre este par, sobre todo, después que los dos marcaron distancias de sus respectivos matrimonios. Hemos ya dos años y medio, más o menos. Sebastián y yo ya no estamos juntos, estamos separados. El pasado miércoles 9 de marzo, vimos a la guapísima Laura Guarcayo salir de su barrio Ficho, en Santiago de Surco, como a las 6 de la tarde, rumbo a un centro médico. Pobre Laurita, ella caminaba con dificultad y cuando sale, la ayudan a subir a su auto y antes de arrancar, hablaba por teléfono. Mientras tanto, Sebastián Montegilfo hacía oreja con su causa, cerca a la guacapugliana, en Miraflores. Laurita nos sorprendió porque pensábamos que volvería a su jatazo en Surco, pero no. A las 7 y 58 de la noche, ingresa a este edificio, en el malecón de Miraflores, donde tiene un depa. Y solo 6 minutos antes, Sebastián se despedía de su brother, arrancaba su foto y, oh casualidades de la vida, luego de unos minutos, se estacionaba en el frontis del edificio, donde Laurita había ingresado por la cochera. El Colorado parece que coordina su ingreso hasta que le abren y entra por la cochera. ¿Acaso también tendrá su depa con vista al mar en este malecón en Looking Flowers? Pero como somos de Zapayanga, nos ganamos que su moto la había cuadrado, pegadita al auto de la Huarcayo. Entonces esperamos como de costumbre. ¡Qué raro! El auto de Laura sale como a las 5 de la mañana y media hora después regresa. ¿Quién estaba al volante? Difícil que Laura, porque la Vivo es un poco malita, hace unas horas. Lo cierto es que como a las 9 y media del día siguiente, Sebastián sale en su motito y cierra el portón con unas llaves, las mismas que entrega el conserje. ¿Serán las llaves de la caña de Laurita? ¿Habrá sido Sebastián quien salió y regresó con el auto por la madrugada? Esta noche está puesta para nosotros. De igual modo, hace tres días, a las 8 y 15 de la noche, en esta ocasión, vimos llegar en esta camioneta a Laura y la moto de Sebastián en caravana al edificio de La Rubia. Ambos ingresan por la cochera y como de costumbre cuadran sus vehículos en el estacionamiento de Laurita. Y como a la 1 y 40 de la madrugada, Laura se va en su miunca. Las horas pasaban y Sebastián no salía del edificio. Hasta que a las 9 y 20 de la mañana, nos llamó la atención este patita que llega en moto con su mascotita. Chequeen bien sus medias, sus tabas y su short, porque una hora después, el mismo patín sale disque disfrazado de Sebastián para mandarnos al desvío. Las mismas tabas, las medias y el short, pero con la casaca, el casco y la moto de Sebastián. Y también con su mascota. ¿Por qué intentar mandarnos al desvío? ¡Qué monce ese actorcito! ¿Acaso ambos prefieren que no lo relacionen sentimentalmente? Los dos han hecho público su separación de sus respectivas parejas. En fin, cada loco con su tema. Nosotros solo exponemos estas situaciones por demás evidentes. Y dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, llegaron unas imágenes, nuestros hurracos que siempre nos andan informando de todo. Donde se le ve al actor Sebastián Monteguirfo y a Laura Huarcayo en un restaurante bastante concurrido. 27 tapas en Miraflores. Y aparentemente, según lo que nos dice la persona que nos envió estas fotos, serían del mes de febrero. Nosotros no podemos asegurarlo porque no hemos tomado las fotos. Nos las acaban de enviar hace unas horas. Esto, dicen, habría sido el 5 de febrero. Pero él hizo público su comunicado el 1 de marzo de este año diciendo que se había separado de su actual esposa y madre de su hijo. Y Laura Huarcayo ya está separada de Dimitris Caraúnis hace tiempo atrás. Ella misma lo dijo. Y él anunció la separación de su esposa, Stephanie Jacobs, tras 14 años de relación. Se separaron, parece la manera más amigable. Entonces, yo no entiendo por qué esconderse tanto. Además, vecinos de ese edificio nos han dicho que sí los han visto subir al ascensor juntitos. Eso es lo que los vecinos nos han trasladado. Por supuesto que no nos han podido dar más información porque no quieren, digamos, pasar como chismosos, ¿no? Pero nosotros, ese fue el dato que tenemos y ahí está. Si es que están saliendo, tienen un romance, pues al parecer lo quieren hacer muy calladito. Gracias. Gracias.